Bueno, para empezar, Pikachu no es Pikachu. Y si ustedes se quedaron con ganas de ver Deadpool porque son demasiado pequeños, pues este sería un Deadpool, pero para niños, creo. Vamos a hablar un poquito de esta película llamada Detective Pikachu. Y vaya, bueno, puedo decirles que la película, pues los personajes se ven bien. O sea, sí se parecen mucho a los pokémones que nosotros conocemos y todo este rollo. Aunque la integración con el mundo real como que no me pareció. O sea, como que se veía un poco rarillo, ¿no? Salvo Pikachu, que es el que mejor se veía de todos. Pero los demás, no sé, no sé, como que nunca sentí la real integración con cada uno de los personajes. Como por ejemplo en el CGI de Avengers, que hay muchas veces que ni te fijas, ¿no? Donde hay una pantalla verde o donde hay un personaje que no es real. Como Rocket Raccoon y cosas así por el estilo, ¿no? Como que les faltó un poco más de detalle. Aunque no era tan necesario. Ya que los pokémones, pues no son tan complejos, ¿no? La voz de Ryan Reynolds, la verdad es que me hizo el día. Eso también es importante decirlo. Yo estaba viendo los primeros 15 minutos y dije, no puede ser, ¿por dónde va esta historia? No, por favor. De repente, sale Pikachu y sale la voz esta de Ryan Reynolds, que no cuadra para nada, obviamente. Con esa cosita esponjosa, amarilla, llamada Pikachu. Y vaya, me saca una que otra sonrisa durante 20 o 30 minutos. Yo dije, esto va a ser como una parodia. ¿Se acuerdan de Ted, el osito? Estas películas que se hicieron de Ted con Mark Wahlberg. Pues yo dije, esto va a ser más o menos así y se va a poner un poquito más adulta la cuestión. Bueno, pues parece que Deadpool se comió a Pikachu. Sí, Deadpool se comió a Pikachu o viceversa. Pikachu se comió a Deadpool un ratito. Le dieron su media hora y después le dijeron, bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir con la historia que teníamos al principio. Pikachu se comió a Pikachu. La quería ver en español, fíjense, pero pues no había esa opción. Y me gustó, me gustó que Ryan Reynolds la hiciera de Pikachu. Por eso digo que Pikachu no es Pikachu. Es como si fuera un Deadpool para niños. Y eso fue lo que más podría sacar de onda a muchos, ¿no? Y vaya, lo que tal vez los verdaderos fans esperaban era ver las batallas, las pokebolas, conocer a Ash, tal vez, la patrulla roja. Todo este tipo de cosas. ¡A la basura! Vamos a hacer otra cosa totalmente diferente. Y vaya que con las películas de videojuegos sucede muchas, muchas veces que no concuerda lo que está pasando, ¿no? Como que no logran pasar la esencia del videojuego en una película. Creo que a las nuevas generaciones, a niños menores de 10 años, les va a gustar, no va a haber ningún problema. Van a ver a los Pikachus. Aunque ya hay varios papás que me dijeron que sí fueron al preestreno de ayer y que el niño, pues, estaba durmiendo. Imagínense nada más. Por cierto, por ahí aparece este Omar Chaparro en una pequeñisisísima intervención. Y yo pensé que iba a ser como el villano o algo así. Pero, pues, la verdad es de meh. Así de que bueno, pues, qué bueno que está Omar Chaparro ahí. Digo, hizo bien su trabajo, pero fue una cosa de nada, ¿no? Y además el guión, la verdad es que no lo favorecía mucho. Vaya que este guión tiene muchos agujeros ahí. Ahí sí, si ustedes creen que Endgame tiene muchos agujeros o orificios en la trama, hoyos, como le quieran llamar, pues, este está peor en ese aspecto. Es una película que francamente, pues, sí va a sacar lana definitivamente. Y si no fuera, vuelvo a repetirlo, porque Pikachu no es Pikachu. Así, tal cual, qué raro que se diga de esta manera. La cosa hubiera sido mucho, pero mucho más aburrida. Sí, le dieron su media hora. Después se olvidaron un poquito de él. Y volvió al final también este Pikachu. Y junto con Mewtwo, que también es de lo más importante que hay ahí, ¿no? Y la recreación, bueno, de estos seres en la Tierra, digamos que está muy, muy chida, ¿no? Aunque no te explican muy bien cómo está todo el rollo, sino que te dan a entender que tú lo interpretes, ¿no? Que ya los hombres y los Pikachu, perdón, o los Pokémones, pues, ya viven en conjunto. Vaya, a esta película la voy a calificar de dos maneras. Una, como si fuera un niño menor de 10 años, el cual yo creo que le pondría mínimo un 8, así tal cual. Y dos, como cinéfilo. Y vaya que me sentí, dije, ¿será que esté ya bastante viejo como para ver estas películas? Pero no, porque he visto intensamente y otras películas también de Disney que le gustan a ambas partes y que realmente son muy buenas y que tienen un buen mensaje, ¿no? Entonces, caray, tengo que verla como cinéfilo y como cinéfilo le voy a poner un 3.5. 3.5 a esta película que francamente no le vi ni pies ni cabeza en mucho aspecto. Bueno, algunos me dijeron, yo solo estaba esperando, conejo, que la película ya terminara. Hay una escena ahí con Pikachu que dice que se está muriendo. No, 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 no. Qué malograda, qué malograda. Vámonos, vámonos, vámonos. Esto fue prácticamente la reseña de Pikachu. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de Detective Pikachu, caray? ¿Es una buena película o no? Pokémon Detective Pikachu. Ay, 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 bueno, bueno, bueno. Un tanto, un tanto insufrible esta película de Detective Pikachu. Se nota que no me gustó. Créanme que fui con esperanzas de que me gustara, pero no fue así. Quisiera que ustedes me dijeran qué les pareció esta película y cuál es su película favorita de animación japonesa, ¿no? A lo mejor es una de Dragon Ball, a lo mejor es una de Pokémon, a lo mejor es una que tiene que ver con algún otro videojuego, pero que tenga que ver con videojuegos. Eso es lo que quiero que me digan. ¿Alguna película de animación japonesa que tenga que ver con videojuegos que sí le haga honor al juego, ¿no? ¿Dónde están esas batallas? Digo, solo hubo una, ahí creo, y ya contra Charizard. X, definitivamente. Ya no voy a decir más. Suscríbanse al canal. Si les gustó, compártanlo, por favor, denle like. Y bueno, allá abajo está la campanita también para que les lleguen las notificaciones. Yo soy Inés, y nos vemos en el próximo review. No, ya desperdicié tres balas dándole. ¡No manches! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!